¡Algo de música! Sí, 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 se escucha, pero estamos bien, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bienvenidos a Lo Musia. ¿Cómo extrañaba estar en el mejor programa de música de la Internet? Ah, la verdad es que te extrañamos. Yo no me escucho mucho, ¿eh? Pero la verdad es que te extrañamos un montón, no te voy a mentir. Ya nos estamos acostumbrando un poco, así que... Ve, 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 no te vas a la loca, no te vas a la loca. Pero si vos te haces el loquito yéndote tanto tiempo... Este tema lo toca Erbaga en vivo. Este tema está en la película Volver al futuro número 2, cuando lo está tocando Chuck Berry y, no sé, alguien lo llama y le dice Che, hola, soy tu primo Chuck, no sé qué, escuché algo increíble. Bueno, hoy es especial de guitarras. Van a ver solos, van a ver canciones, van a ver referencias y de eso se trata este programa, de los instrumentos más nobles que hay. Y si armás una banda... No puede faltar. No puede faltar, puede faltar. ¿Es tu instrumento preferido? No. Pensé que sí. No. ¿Y cuál es? Creo que el piano y nunca lo toqué. ¿Mirá? Pero, por ejemplo, hay bandas que no tienen guitarra. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, King. ¿Uy, acá? ¿No tiene guitarra? No. Por ejemplo, Buena, ¿cómo llama la canción de Buena? King, son buenas, buenas. Ah, Morphin. Morphin, tampoco tiene guitarra. No, es un saxo. Tiene bajo, tiene saxo y tiene batería. Hay muchas bandas sin guitarra, pero hoy la guitarra es nuestro instrumento principal. Vamos a homenajear a la guitarra. Esto es una edición que ya hicimos el año pasado, probablemente se acuerdan, que se puso muy, pero muy loquita, que fue un full especial de guitarras. Especial solo de guitarra hicimos, ¿se acuerdan? Focamos un segundito. Focamos un segundito. ¿Se acuerdan? Poné primerísimo a primer plano y bajé la música. Sí, sí, sí. Así me caso. ¿Se acuerdan que hace como un año nosotros hicimos un especial de solo de guitarra y fue increíble? Fue espectacular. Bueno, después nos copian, ¿no es cierto? Cuando las cosas son buenas, te copian. A mí me enseñaron eso. Me pasa con polenta, me pasa con tranca. Cuando las cosas son buenas, te copian. ¿Y qué hacemos? Bienvenidos a las copias. Bienvenidas a las copias. Amamos las copias, porque eso significa que nosotros somos buenos. ¿O no, tribuna? Sí. Y hoy hacemos un especial de guitarras y vienen músicos del carajo. ¿Querés decir que vienen? Exacto. Hoy redoblamos la apuesta y lo que vamos a hacer es básicamente hablar todo el programa de guitarras. Escuchar solamente guitarras. La tribuna vino gente que toca guitarras y así durante dos horas. Por favor, quiero que prestemos atención a la gente que viene el día de hoy. ¿Estás listo? Estoy listo. El primer invitado del día de hoy es... No van a entrar todavía, no vamos a contar. No, no. Bien, bien, bien. Pará, no seas ansioso. Van a venir y a todos les pedimos que elijan una canción para tocar. Bien. Que no necesariamente es una canción que toquen en sus bandas. Sí, y no necesariamente es un solo infinito. Es una canción donde la guitarra por ahí es protagonista. Es protagonista. Que ellos mismos eligieron. Los invitados del día de hoy son, aplausos, ¿eh? Y esto arranca a lo grande, Gaspar Venegas. Guitarrista de los Fundamentalistas. Pieza fundamental de los Fundamentalistas, emblema del rock nacional. Acaban de hacer, hace pocas semanas, agotaron La Plata, si no me equivoco, y 60.000 personas estuvieron ahí. Locura. Exacto, en el Estadio Único de La Plata. Después viene amigo de la casa, me gusta decirle. Ya lo conocemos bastante y es un crack absoluto y total. Parte de la banda fija de Fito Páez. Él es Juan y Agüero. ¿Sigo yo o sigo? Sigo. Yo quiero tomar birra. Nos vamos a otro estilo, ¿por qué no? Porque guitarristas hay de todo tipo y en todas las bandas. Y va a venir un guitarrista que ha colaborado con artistas como, por ejemplo, Julieta Veneas, Zoe Gotuso, Kevin Johansen, Santi Chelli, Cachorro López, Indios. Un poco más esa vibe, él es Diego Mema. ¿Querés más? Quiero más. Tenemos más. Quien estaba recién probando sonido, un erudito. Lo amo a él. Lo amo, lo conocí porque una amiga me mostró. Estamos hablando de vos, mirá. Sí, me mostró un tema de él. Ya digo con qué tema lo conocí porque una amiga me lo mostró. Y después lo empecé a seguir y veo que es, para mí, espero no se ofenda, es como nuestro Jacob Collier. ¿Ubican? Sí. Que es como, yo, en el buen sentido, un nerd de la música que sabe de todo, que los soniditos, bueno, lo ubican a Jacob Collier. Bueno, para mí él es nuestra versión de él, de Argentina. Y voy a decir, es Matalba. Un aplauso, por favor. Decía todo de él, pero no lo nombraba. No, no lo nombraba, perdón. Y lo conocí con un tema muy hermoso. Me conecté a un Wi-Fi raro. ¿A cuál me tengo que conectar? Al vivo, ¿no? Bueno, para. Sí, estás boludeando. No, no estoy boludeando. Estoy haciendo un programa para toda la gente. A ver, para, acá estoy. El tema, perdón, el tema con el que conocí a Matalba es un tema muy hermoso que se llama Bella Infancia. Con ese tema lo conocí. ¿Lo podés poner un poquitito? No tiene nada que ver con el programa de hoy, pero miren lo lindo que es. No te lo escuchaste. ¿Lo escuchaste o lo viste? No, lo escuché. Me lo mostró una amiga. ¿Ves? Para que escuchen un poquito lo loquillo que es. Y me baja 15 decibeles. Y parece, podrías haber sido brasilero. ¿No? Mirá. Sí, sí, sí. Es una voz grave, linda. Bueno, no les mata, Alba. Bien. ¿Va a estar acá? Coros, 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 coros. La lluvia está quinta. Sí, hermoso. ¿Y quién más? Estoy mirando. Y viene Juli Agra, una persona que acaba de tocar, y escuchen esto, y no exagero, nada más ni nada menos que con Charly García. ¿En dónde? La semana pasada, le vamos a preguntar por esta anécdota porque es realmente increíble. Es uno de mis sueños a cumplir y todavía no pierdo las esperanzas. De repente ir al Faena o algún lugar así que aparezca Charly y cante. Bueno, eso sucedió hace 10 días en el Faena, que hay una jam muy piola, con Gastón, J. Mojo, Juli Agra y varios músicos que tocan y tienen una banda, y el miércoles pasado apareció nada más ni nada menos que Charly García. Y Juli Agra era la guitarrista de toda esa secuencia, y de repente fue a tocar en una jam y cayó con Charly y terminó tocando con él. Ah. Ya está, check, ¿no? Ya está, ya está. Ya le vamos a preguntar. Viene Juli Agra también. Así que aplausos para Juli Agra. Qué hermoso. Una grosa total. Estamos con los invitados. Estamos con los invitados y capaz hay sorpresillas. Capaz hay sorpresillas y capaz hay gente en la tribuna que sabe tocar la guitarra y trajo guitarra y por ahí se suman a tocar algún solito, alguna canción o algo. Exacto, para ahí. Quiero agradecer a los muchachos porque vienen Andrés Roth en bajista y Julián Pitarman baterista, porque obviamente las guitarras para lucirse necesitan una buena banda y Andrés y Julián son los responsables de ser la banda de Algo de Música del Día de Hoy. Así que aplausos para ellos. Me encanta. Quiero arrancar sin perder tanto el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué decís eso? No sé. Bueno, ya no te pones loquito, ¿eh? No, no, está bien. Ok. Pidiéndole a la gente al 1154-740668 que me recomienden solos épicos. Ok, solos. Solos, sí, en este caso solos, solos épicos. De canciones, manden un audio diciendo, che, de esta banda, tal tema, el solo arranca en este segundo. Nosotros vamos a ponerlo 10 segundos antes porque el solo sin contexto no tiene sentido. Entonces para entrar un poquito 10 segundos en el mood y entramos con el solo. ¿Sabés lo que hacíamos el otro día que estaba bueno? Les pedimos que nos manden directamente el link. ¿Entendés? Sí, nos mandan el link con el segundo. No sé qué prefiere Toby. Sí, está bueno. Nos mandan el link, sobre todo para lo que es video también. Bien. Y que nos indiquen en qué parte. ¿En qué segundo? ¿En qué parte? Porque si vamos a escuchar toda la canción y de repente no nos vamos a encontrar. Así que esa es la datita del día de hoy y vamos a armar seguramente playlist con plays de guitarras. Bianca, ¿estás lista para ello? Sí. Perfecto. Bueno, Bianca la reemplazó a Male, que nos abandona. Male es mala, por eso se llama Male en realidad. Porque es mala. Esto es una denuncia. Y quiero que todos la dejen de seguir en Instagram. No, no. Arroba Male Rondina. La dejan de seguir en Instagram. No, no, no seas solete. Y la empiezan a hacer todos a Bianca, Gregotti. Una cosa no quita la otra. No déjense seguir a Male y sí, síganme a mí también. Perfecto. Y está Lara Janina. Lara Janina. Ola. Estás muy rockera con tu pelito. Te hiciste algo, ¿no? Sí, claro, porque vos te fuiste. Me hice como unos esmechay. Ah, porque te robé la peluquera. ¿Te acordás que te ofendiste? Carmen El Ica. Pero doctora ejecutiva de algo de música. Ah, Tobi. Tobi, nunca me acuerdo tu apellido. Giordano, como el peluquero. Tobi Giordano. Tobi Giordano. Y está en controles porque... Está en controles. Santi Presti se fue a Miami. No, sí, acá nos abandonan, ¿viste? No, a mí, ¿sabes lo que me molesta? ¿Qué? Que le ofrecen puestos laborales más altos y se van. Y se olvidan de las raíces. No sé si más altos. ¿Por qué? Mala Rondina, ¿dónde se fue? Hoy no vino porque levanté temprano para hacer un programa. Sí, sí, es verdad. Y Santi Presti se fue a Miami. Se fue a Miami. Sí. ¿Sabés qué? Lo prefiero a Pipe. No, por Europa también, todo. ¿Sabés qué? Lo prefiero a Pipe. Pipe, no te vayas, ¿eh? Pipe, no te vayas, ¿eh? No, no, ni loco. Porque cuando nosotros vayamos por el mundo te llevamos a vos. Sí. Obvio, listo. Exactamente. Che, arrancamos con música. Dale. Con audios, con canciones, con solos. Yo quiero arrancar con... Acá están poniendo ya Shusha Lomai y todo, que ahora los vamos a poner. Pero ubican la banda Liener Skinner. ¿Puede ser que ya la trajiste acá? Liener Skinner creo que no. A mí me suena que sí. Liener Skinner tiene el famoso tema que es Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Creo que la historia, si no miento, me cuentan acá. Liener Skinner era el nombre del director del colegio de este grupo de pibes. Ok. Que les decía, Tolte, pon dejen de hacer musiquita, sin él la van a pegar, boludines. Y le pusieron el nombre de su banda, Liener Skinner. Y la terminaron repegando. Pero yo no quiero poner Sweet Home Alabama. Perdón, homenaje a un profesor de educación física. Bueno. Está bien, está bien, está bueno. Perfecto, me gusta eso. El tema que voy a poner se llama Free Bird. Ok. Poneme un poquito cómo arranca. Es un tema larguísimo que dura eso. Nueve minutos. Dura nueve minutos el tema. Arranca así tranqui. Mirá, adelantá un poquito para que vean de qué va. Y tiene un solo, pero... No, sí. Un poquito. Bien, bien, bien. Tiene un solo eterno. ¿Conocen ese tema Free Bird? Tiene un solo eterno y hermoso. Mirá, subí un poquito, Toby. Me encanta que somos mucha gente. Síganse sumando, por favor. Este es el tema. Decís, ¿cómo entra un solo acá? Anda al minuto cuatro. Mirá. ¿Lo tenés a este tema, Lugi? Lina Skinner, Free Bird. Gran solo, ¿no? Sí. Mirá cómo arranca. Te pica el solo, ¿eh? Medio ranchero. Sí, 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 sí. Subí, subí, sí. Mirá. Ustedes dirán, ¿cómo entra un solo acá, no? A ver. Como que te amaga. Un, dos, tres, vamos. Escuchan, ¿eh? Un, dos, tres, ¡eh! Son los eternos, ¿eh? Chira, como dos minutos, creo. Pará, boluguitas. Cuando el solo se va cebando, ¡la puta madre! Dale, 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 dale. ¡Hermoso! Vayan mandándonos a 54, 74, 76, 68, ¡solo de guitarra! ¡Gracias, acelera más! ¿Lucha bien acá? Largo, largo, ¿eh? ¿Llama más? Sí, sí, suba, suba, suba. Sí. Dale, tribuna, cara de verga. Dale, tribuna, viste, la concha de su madre. Sí. ¡Qué temor! ¡Sí! ¡Eterno! ¡No se cansa! ¡Infinito! Chana, de tocar, de haber tocado la guitarra increíble. Sí, yo te pregunté si ibas a hacer un solo y... Sí. ¿Trajiste la tuya? Sí. Y me dijiste que el año que viene... Sí, el año que viene. La gente pregunta por el solo de Nacho el año que viene, ¿eh? El año que viene hago un solo acá, en algo de música. Hay que esperar. Ahí mandé un hoyo. Sí. Fica en eterno el solo. ¡Ah! Se llama Lino Skinner, la banda. El tema se llama Freebird, dura nueve minutos. El solo arranca, el solo, el minuto 4.40. 4.30. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¿Mandó Pauly uno? Sí, le mandé a Car. Car, te mandé uno. Ahí, la maté. Pero poné otra mientras tanto si querés. Gravity de John Mayer, minuto 7. ¡Uh, John Mayer, hermoso! No dura tanto el tema. Quiero decir algo a la gente. No necesariamente tienen que ser solos, así como Pala. Están buenísimos estos también. ¿Qué? No, porque también hay... Yo elegí una canción donde me gusta cómo suena la guitarra. Vale, para mí. Bueno, te cagué la consigna. No, no importa. No me importa. No me importa. Bueno, está bien, está bien. Yo perdímos el aire porque ya hice un solo eterno y me cansé. Sí. Ahí puse dos canciones. Elegí la que quieras, Toby. Bien, a ver. ¿Cuál es? No sé cuál va a poner. A mí me mandaron una, ¿eh? Un segundo. A ver. No sé cuándo con el minuto que iba. ¿Qué elegiste? Sí, sí, sí. Ahí está. Ay, bueno, te maté. ¿Qué elegiste? Le pedimos solos a la gente. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, perdón. ¿Qué? A ver, a ver. Uh, acá me ponen otro que están buenísimos. ¿Cuál? Sí están poniendo acá. Love is a long road de Tom Petty. Ponete ese, me dicen. It ain't over till it's over de Lenny Kravitz. Uh, Dios. Pero necesito que me pases el minuto, por favor. Bien, eso. Mande el audio al 1154-7406-68. Nombre, canción y minuto. De que hacen el solo. Nunca olvides a los de Derva. Obvio. Uh. Los amo, me los he de memoria los solos de Derva. ¿En serio? En el aire. No, no, en el aire. ¿Ah, en el aire? Sí. Uy, estoy para que veamos uno. Pero yo me estoy guardando para cuando vengan ellos. A ver. ¿Este lo hiciste vos? Sí. ¿Te gustó? Lindo. Apocalipsis con forte, me dicen acá. Sí. Imaginate este solo en River. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una versión de Dave Grohl con Nora Jones de este tema en un homenaje a Paul McCartney. Uh, a ver, buscólo. ¿Lo podemos buscar en YouTube? Me gusta esta conexión. Increíble. Esperando que se viene Paul McCartney a River este año y a Córdoba también. A fin de año va a ser unas fechas más importantes en el calendario musical. Este es un temazo. Está la versión en YouTube. Ay, me la apagaste. Mirá. Se me la apagó. Mirá, ¿podemos ver el video o no? ¿Hay video o no? Está muy bien. Ah, bien. Maybe I'm amazed at the way you've pulled me out of time. Uff. You've got me on the line. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Nora Jones. Uh, maybe I'm a lonely woman. Ay, quiero un video. A ver. Nora Jones y Dave Grohl tienen un tema juntos que se llama Virginia Moon en el disco In Your Honor de Foo Fighters. ¿Sabían? No, no sabía. Muy lindo. Combinan muy bien las voces porque tiene una voz muy rasposa y ella una voz muy suave. Y este es uno de los mejores temas del mundo. ¿No podemos poner el video? Me pongo ansioso. ¿No anda? Ahí va. Este es Dave Grohl. Bueno, si no está el video ya fue, ¿eh? Ya fue, ya fue. Otra guitarra. Ya fue, otra. 1154, 74, 066, 68. A ver, poneme, poneme. Ah, pero no está enganchado. ¿No es el mismo audio del video? Afuera. Afuera, diría Milley. Sí. Afuera. Poneme un audio. No, que no, que no. Poneme un audio, poneme un audio. Pongamos un audio, por favor. Yo estoy preparando otro. ¿Vos tenés? No tengo audio, tengo directamente el tema. Ah, a ver, a ver. Está bien. Le estoy a pelir. A ver, Jimmy Page, dámelo. Amo cuando hacen hablar la guitarra. Uf. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes cuando escucharon solo guitarra? Porque a mí las manos me hacen solas así. ¿Me explico? Sí. Yo cierro los ojos. Yo como que me siento que las hago, ¿entendés? Sí. ¡Eh! Bien. Hay audios. No, tal cual pedimos la consigna, que es el link. Link, eso lo pido ya, lo pido ya. Oh, ella empezó la pelea. Sí. Bueno, está bien, pedí audios. Manten un audio diciendo por qué les gusta ese tema. No, hola, el tema, quiero escuchar la vocecita de nuestros amigos. Bueno, mándenla. Bueno, pedilo. Tengo otro, ¿no? A ver. Tengo otro que vino así en texto. A ver, dale. Más meloso este, a ver. Me da la, ponchala, ponchala, Luqui. Sí. Sí. Lucas, Lucas, sumate, Lucas. A Lucas, vení a la cámara. Vení a la cámara. Increíble. Sí, subíme, subíme, Lulúmen. Sí. Este tema encima tiene como tres solos de guitarra. Sí. Yo me sé el de... Me sé espectacularmente el de escucha los mic con las manos. A ver, Jara, ¿lo podemos poner? Sí, ponelo. Hablamos como, ¿te acordás? Los dos ojos verdes que funcionó muy bien. ¿Hay una guitarra? Agarrate una guitarra. Vamos a grabar la amiga Lales Paul. Chicos, momento videoclip. Momento videoclip. Bajemos un poquito el volumen de la música, Toby. Prepárate, switch out of mind para hacer el momento videoclip. Y vamos a puntuar a ver si a Nacho le sale bien. Está loquito. Dale. Dale. Pero me sale muy bien, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a ver. Sí. Anda ya, plano completo, porque acá sentadnos y te va a salir. Lo estoy buscando, ¿eh? Sí, está un poquito más adelante y hay unos con la guitarrita muteada que la rompe toda. Mirá, ponelo. A ver. Ahí. Ahora. Para, 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 para. Ok. Dale, ¿eh? Chicos, no salió. Dale. Anda al medio, Nacho. Así te puedo punchar mejor. Ahí va. Y mirá de frente a la cámara. Allá. Dale. Vale. ¡Ale, dale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Jaja! ¡El plato Sardini! ¡Ale! 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 ¡Ale Ah, y siento que sería muy buen guitarrista si tocaste Sí, sería buenísimo Igual lo tenemos, lo tenemos en el videoclip Y me di cuenta que Luqui es de esas personas que con la guitarra como que canta el riff Es que Lucas, no se acompó a la viola, eh Es que no se acompó a la viola, eh ¿Serio? ¿Vas a tocar después, Luqui? Dale, dale, va Muy bueno, sigan recomendándonos solo de guitarra 1154-7406-68 A mí ya me están llegando un montón Pero me cuentan por aquí que la que tiene datista hoy es Larita Hola, Lara Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Hola ¿Y a vos? Les voy a mostrar la cola un rato Hola Bueno ¿Qué tal? Es que no sé dónde ponerme, es que hago, me siento en el medio Sí, 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 sentate ahí Sí, sentate ahí Permiso Porque les cuento, a mí, chos, me vine preparada Ay, estoy muy cerca, chicos, qué lindo Me hicieron un mimo, ¿qué pasó? Bueno, lo acepto Eh, nada, me vine preparada y traje tres solos históricos, icónicos, que no podían faltar A ver No están en ningún orden específico, así que, Pipe, si querés vamos del uno al tres Nacho, estás tapando la cámara por uno Está hablando Lara, Nacho Tal cual, amigo Querés quedarte ahí reaccionando Estás perdiendo el aire acondicionado No me di cuenta, te juro Bueno, la cuestión es así, ¿vamos con el primero, Pipe? Vamos Si querés te doy el pie para mandarlo ¿O no? Era la puta que me salió Entró Pará, 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 va de vuelta porque te lo puse el link directo desde donde arranca el solo Ok Pará, ya sé cuál vas a poner Ah, tiramos el inicio del solo, ¿lo adivinan? No las podés Es demasiado fácil While my guitar gently weeps Exacto, bueno Lo dijeron acá, ¿sabés? Sí, pero el de Prince, ¿o cuál? No La original The Beatles, claro Esta datita me gusta a mí Que la descubrí hace poco realmente No sé si ignorancia absoluta o qué Pero se las comparto Porque debe haber alguien en mi situación La canción es de los Beatles While my guitar gently weeps De George Harrison, creo, particularmente ¿No es cierto? George Harrison, exactamente Que se van de viaje Vieron ellos a la India Y de ahí todo Vamos a decirlo todo en lunfardo De ahí todo en picada, ¿no? ¿Por qué? Y ¿Cómo? ¿Por qué? Y la canción es triste Ah, en picada, ¿en qué sentido? Emotionally Ah, bueno, bueno Lugares de meditación Volvió como Igual nos dio unas obras de arte hermosas ¿Y qué pasa? Él colaboraba bastante con O sea, era el guitarrista No hace la guitarra de esta canción O hará una parte Acá hago una Lo tengo cerca Quiero que me haga el Confirmame o negame, amigo Colaboraba bastante con ¿Quién? George ¿Quién? George Harrison Eric Qué data que tiene esta tribuna, amigo Me gusta Exactamente Entonces lo invita Y Eric Clapton Se tiene unas guitarritas ahí encima Y sale esto A ver En el memorial Que le hicieron en el aniversario De la muerte de George Harrison Concert for George No saben lo que es Sí, acá también hay un solo increíble De Prince ¿Cómo? Pará, pará, pará Frename todo, Pipe Frename todo Porque tiraron un dato Que me parece Traumático ¿Qué? Después le robó la esposa O se la pidió prestada No sé ¿Cómo, cómo, cómo? No sé ¿Cómo? ¿No escuché qué? Sí, me parece que sí No sé si gobras Después le robó la esposa O se la pidió prestada También dice Se robaron Sí, hubo una cosa Las mujeres no son objetos ¿Eh? No se roban Algunas datos ahí Confirman desde afuera Estuvieron enamorados De la misma persona Mirá Tenían las Chicos Tenían las mismas pasiones Ahora sí Mandame el sol A verlo A ver Eric Che, viene Eric Clapton Lo vamos a ver Uy, ¿cuándo es? En Vélez Lo amo Qué temazo, ¿eh? Me encanta porque Eric Clapton Tiene cara de un tío Que nada que ver ¿No? Un visitador médico De repente agarra una viola Che, y haciendo esta selección También me di cuenta Esto que decías De que generalmente Las canciones con los mejores solos Esta regla A ver si la confirmamos Son muy largas Hay que darle el espacio A la guitarra Para que se desempeñe Son canciones de 10 minutos 8 minutos A mí me encanta Y en el ritmo En el que vivimos Siento que deberíamos Traer más de estas canciones Darnos el tiempo Para escucharlas El puesto número 2 Él es el hijo Mirá Es igual El que está a la derecha Hay una versión De este tema De Regina Spector No sé si lo escucharon Pero es hermosa No No La pasan a escucharla Está muy buena Como con voz femenina Está muy linda La estaba buscando Hermosa Puesto número 2 Comfortably numb Alguien puede decir Comfortably Comfortably numb No amigo De Pink Floyd No a mí me cuesta una banda De verdad De Pink Floyd De The Wall Del 79 Confirman Confirma ahora La banda Vamos a decirlo de vuelta Que la rompían Que la rompían con instrumentos De viento En el escenario Ah mirá Lo pusimos a David Gilmour Y esta vez Lo traigo de vuelta En un show Que él hace O sea Por más que no se quedó Con los derechos Siguió girando por el mundo Con las canciones Y en Sao Pablo En 2015 Se tira este solo De Comfortably numb Y la rompe toda Vamos a verlo Comfortably numb Que sensiamos a los solos Dios A ver acá la tribuna Nos podemos mover Todos la cabeza Al mismo tiempo Para adelante Tirata toma Pipe Sí Dios Sí Amo Como tiene Setear La guitarra De Chabón Es increíble Recomiendo Que busquen Vivos De solos De guitarra Más allá De escuchar Las canciones Que son temones Verlos vivos Es impresionante Y en el puesto Número 3 o 1 Ay pará Pará La gran ansiosa Ah me estoy Me apuraron Mirá lo que es esto Perdón me bajo Me voy a apurado Amigo me quedo ¿Cómo vas a cortar esto loco? Un buen solo de guitarra de Gilmore Shine on your crazy diamond Toda la intro Ay Dios Uy buscala Necesito que me haga un hijo Este chabón Es para ponerme en cuatro Que meta la guitarra del orto Bueno 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 ¿Lo dije o lo pensé? Lo dije Debo decir que no escucho nada Desde acá Avísenme Si tengo que saber algo Ay Dios Dios Necesito que tenga más Trastes para abajo Para que toquen más agudos Para que toquen más agudos Para que toquen más agudos Copyright hijo de Ramil Puta Lo cortamos por copy Pero igual escuchamos un montón Qué lindo es cuando estás ahí en vivo La concha de la lora Que van a estar ahí ¿No? Me hago todo baba Ay sí 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 Se desmaya Próximo Larry ¿Qué más tranquilo? Y con el último terminamos de desnudarlo a Nacho Y es en el puesto número uno A ver Me regalaron unas risas A ver Gracias hermano Yo dije Nadie me las dio En el puesto número uno Stairway to heaven De Led Zeppelin No podía no estar Recién escuchamos Led Zeppelin Un toque y dije No me saquen la canción Que la vamos a poner ahora A ver Mandale el solo Después te cuento Mirá El mejor solo De guitarra De la historia Me encanta Y me hace acordar ¿Vieron la película El mundo de Wayne? Gran película Cuando se van a comprar una guitarra Y se la va a probar Y empieza a tocar Y le hace Le muestra un cartel que dice Prohibido tocar Stairway to heaven Porque es la tibia Cuando alguien va a comprarse una guitarra Yo creo que lo he hecho Lo primero que hace Es tocar Stairway to heaven Esa no En cartel Muy bueno Gracias Larilla Gracias Lari Dato de color Igual ahora vuelve En un rato Lara Hay un homenaje muy lindo En Kennedy Center En Led Zeppelin Y varias bandas más Y ahora sí Como ya estuvimos Recorriendo solos de guitarras Que trajo Nachi Que trajo Lara Que nos mandan ustedes también Y sigan mandándonos Al 1154 74 0668 Pero la verdad Es que si bien a nosotros Nos gusta mucho El instrumento Nos parecía atinado Y oportuno En un día como este Traer un experto Así que aplausos Para Goura ¿Qué onda? Veo algo muy lindo Que trajiste Sí, traje un par de Pelos interesantes No, este cuadradito Este vinilo De los Dire Straits Exactamente Mark Knopfler Brothers in Arms ¿Qué disco ese? Sí, 1985 Si mal no recuerdo Discazo ¿Tocaba esa guitarra real? Exacto ¿Esa la guitarra que tocaba él? Sí, usó en varios temas Justamente traje el modelo Ah Ah, trajiste varias guitarras Sí, traje algunas Wow Esta es la que usaba Mark Knopfler En, por ejemplo Sultra Soft Swing El mismo tipo de viola Que se llama guitarra resonador Mirá En general Acá la mostramos, mirá Exacto A ver, como suena ¿Qué suena más latoso real? Exacto Porque justamente vengo a hablar de eso A ver A ver, contanos Porque antes de que exista el micrófono La guitarra existía, obviamente ¿Cuándo tenemos registro El momento en que se crea este instrumento? ¿La guitarra? Sí Y es un proceso Pero finales del siglo XVIII Con él Ok Empieza a tomar la forma Que hoy le decimos guitarra Antes también había Pero lo que hoy ya Podemos decir que es una guitarra Como la que hoy conocemos Finales del siglo XVIII Y en el XIX Se inventa la guitarra clásica Que es la guitarra criolla Que conocemos todos Y justamente de eso hablábamos De que el problema de la guitarra Era el volumen O sea, no era el instrumento Más popular del planeta ¿Por qué era el volumen, decís? Y porque sonaba bajito Comparado con un violín Una mandolina Un banjo Que acústicamente La superan Suena en el doble ¿Eso por qué? Por la resonancia O el tipo de construcción De la guitarra De los instrumentos O sea, estos son los inicios Decís Claro, bueno En el siglo XIX La guitarra clásica No tenía que hacer nada Al lado de un violín Que hace sonar Y lo duplica en volumen Entonces en las orquestas Queda muy atrás Recién Bueno, entonces Se empiezan a hacer inventos Para buscarle la vuelta Para sonar más fuerte Claro Y bueno, y este es el invento Previo al micrófono Ah, a ver Para mostrarle un poquito Mirá Se inventó en la década del 20 ¿Y qué es lo que hace Que la suene mucho? De acero ¿Escuchás? Sí Lo que hace que la suene mucho Son todos esos puntitos de ahí Acá tiene un cono Sí Que parece que se llama Bueno, hay varios tipos Pero bueno Es un cono básicamente Basado en la construcción De los fonógrafos Perfecto Y buscaba que sonara más fuerte ¿Viste? A ver Bueno, ahora también es afinada Se suele tocar con slide Que es este tubito Sí De acero Que en su momento También eran de vidrio Pará ¿Y el solo de Sultans of Swing? De Money for Nothing ¿Todo eso? No, eso es una guitarra eléctrica Pero algunos temas acústicos Tiene toca con esta viola Mirá La mayoría de la gente Conoce por esta etapa Esta guitarra Claro Pero en realidad tiene 100 años ¿Y dónde la sacaste vos? Estas las vendo Yo tengo acá en mi casa Tengo muchos instrumentos O sea Una guitarrería que tengo en casa Y ahí tengo instrumentos Sobre todo guitarras De todo tipo Hermoso También traje otra Que ahora les voy a mostrar Si quieres afinar la tranqui Sí, afinar la tranqui Loqueamos este programa Por favor Pone Agustina Me encanta Gracias a todos los que somos Bueno, más o menos Ha estado abierto desafinado Bueno, se toca con este tubito Me mueve el vaso ese que tiene ahí enfrente Porque mirá ¿Cuál? Ah Ahí Sí Ahí va Bueno, se pensó para la guitarra La música hawaiana Y el jazz En principio Pero la agarraron los blueseros Eso te iba a decir Estaban justo inventando el blues En esa época Y la adoptaron Como Es una viola que hoy Se asocia al blues Digamos, ¿no? A ver Ranchero Ese pipe me gusta Hermoso Acá ponen en el chat Era tocar la guitarra No hacerla hablar Bueno, estas guitarras hablan Ya tienen un sonido propio ¿Viste? Muy particular Muy metálico Sí, linda Muy metálico Entonces Claro, se buscaba el volumen Pero bueno No era todavía Y cambia el sonido totalmente Entre madera y lata No sé qué es el material El metal Sí, acero Suena más Eso, latoso Exacto Y a medida que va evolucionando Este tipo de guitarras ¿Se sigue usando hoy? Sí, se usa Pero para música más de nicho Para blues Para el country Para, bueno Determinados géneros Para darle un toque Una sonoridad especial Pero no se usa Para toda la música popular Digamos Sí, porque está como muy marcada Por ese sonido O la música hawaiana O sobre todo la música blues ¿Viste? Ok ¿Trajiste más? Sí Después Trajiste la guitarra De la década del 40 De la década del 40 Wow O sea, la guitarra Archtop se le dice A este tipo de guitarras Que tienen la tapa arqueada Como un violín ¿Viste? La construcción de un tipo de violín Se usaba mucho para el jazz También para el blues ¿Medio Elvis? Sí, también Bueno Justo un poco previo a Elvis Claro A ver El micrófono de la guitarra eléctrica Se inventa en la década del 30 Mirá Y se empieza a usar En este tipo de guitarras Acá esta, bueno Esta, mira Es una de las primeras también A ver cómo está Y está Mirá Tiene los clavijitos Los clavijitos de madera Tiene un sonido acústico Medio bajito Suena como un vinilo Uf Esa es el 40, decís ¿Y qué marca es? Kai Kai, bueno ¿Siguen haciendo Kai? La primera guitarra deléctrica Fue una Kai Ah, sí Pero no era así ¿O sí? No, era una más acústica común Digamos Las flat top, le dicen Las acústicas comunes son tapa plana Perfecto Y está parqueada ¿Y eso por qué? Y le cambia el sonido Viste que las guitarras acústicas que conocemos Tienen una boca en el centro Sí Otra construcción Está basado más en la guitarra clásica Claro Y esto más en los instrumentos De tipo de arco ¿Y estas se siguen haciendo o no? Sí, sí, obvio Es un tipo de guitarra que se usa principalmente Para eso Para el jazz, para el blues ¿Cuánto sale una guitarra así? Y esta más o menos 1.500 dólares Más o menos la vengo yo Ok Pero podría, es relativo ¿Cuánto salió la que te vas a comprar vos? No, la que yo me compré Me salió a mil dólares Por ejemplo Claro En Telecaster México Sí Pero el precio está asociado a la antigüedad En este caso A la antigüedad, a la marca A el estado A un montón de cosas Y acá en Argentina No hay mucho de esto Estos son instrumentos estadounidenses Claro Es como decir Casa Nuñe para ellos Es como algo que siempre hay Perfecto Pero para nosotros es algo raro Es como, viste Allá ponerle esta guitarra Capaz sale mil dólares Claro Pero acá 1.500 Bueno, casi una joyita No, no Y hay de todo igual Hay más baratas también Che, Goura ¿Tenés algún solo Que te acuerdes Así como le estamos pidiendo a la gente Decís Este tema Este solo me gusta Uff Tantos Sí Uno que podamos poner A ver Bueno Es medio raro No es tan conocido Pero hay una banda Que se llama Free Así libre Desde la década del 70 El cantante iba a ser El cantante de Led Zeppelin ¿Y qué pasó? Es el mejor amigo de Jimmy Page Y no, dijo No, estoy con mi banda Que se llama Free Sigan ustedes Uff No, bueno, pero bien Viste cuando ¿Les pifías? Sí, sí No, no, tranqui Yo sigo conmigo No, no, pero venía bien la banda Lo que pasa es que se les murió El violero Que ahora les voy a mostrar Y se murió a los 22, 23 años Y ya está Se acabó la banda ahí por eso Guau Free, ¿y qué tema? Mr. Big A ver ¿Por qué lo elegís? Bueno Tiene pocas notas Pero pura tripa Viste Esos Esos Solos que Puro sentimiento Y además ese pibe murió el año siguiente Viste Y era muy talentoso Y justo se marcó el final de la banda A ver Ahora lo ponemos Mientras lo ponemos Sí El video es En 1970 Ice Love White Viste Ice Love White Un festival después de Woodstock Sí En 1970 Free, Mr. Big En vivo Me gusta Mientras lo ponemos Hay alguien que me pregunta Que ya lo contaste Pero está bueno Me dice ¿Para qué sirve lo que se pone en los dedos? En la anterior Ah, bueno Esa púa del dedo, ¿no? Claro Mostrala si querés Exacto Esta es una púa de pulgar Acá en Argentina O en los españoles A ver, Pipe Le puedo hacer un zoom Ahí se ve igual Perfecto Se suele decir uñero Sí Y se pone acá en el pulgar ¿No? Ajá Entonces es para darle más definición a los bajos Bien Para darle más volumen La tónica y plum Todo el tiempo se busca el tema del volumen Esto es algo muy antiguo también, viste El tema de darle definición Claro, para amplificar el volumen Exacto Entonces, nada Se usa así para tocar con los dedos Lindo Pero esto se usa con las guitarras hoy en día Sí, sí No es muy común A mí me gusta usarlo Porque me da más libertad con los dedos Porque la púa Cuando agarras una púa común Como si la agarras así Sí, se te puede caer Sí Pero además tenés estos tres dedos libres Con esta tenés los cuatro dedos libres Ah Y suena, viste Podés usarla como púa común también Pero es para tocar así Fingerpicking se llama Tenemos el tema de Free A ver Y mientras se le des más y se gobra Me tiene enamorada Para que lo sepas A ver, pa Bueno, ahí, sí Sobremente Estaba bien en el solo Perdón, el cantante Era para estar en Led Zeppelin O el guitarrista No, el cantante A ver Es el mejor amigo de Gene Page Cuidado de pocas notas Pero no sé si se ve la imagen Ah, no, no hay video No hay video Bueno, porque se está tirado así Contra esa musica Gozándola Sí El tema es muy minimalista Me encanta cuando el solo de guitarra No tiene que ser Todo tan virtuoso Sí, sí, sí Simplemente sentido Tipo, el arriero es un gran ejemplo Exactamente, bueno Mucho feeling, viste Muy bluesero Ay, Dios No, y si ven la imagen es tremenda Porque Fijate que la batería El bajo Todo es minimalista Minda Me encanta Che, es free Me la voy a escuchar Sí, sí Muy buena banda Me gusta el blues rock de los 70 Me encanta Free solo Sí, free Y este tema me quita y llama Mr. Big Señor Grande Che, Gohura ¿Estás para quedarte acá con nosotros? Sí, obvio Bien, que se quede acá en la mesa Porque ya estuvimos contando a la gente Pero te contamos a vos también Van a ir pasando diferentes guitarristas Increíbles acá en Algo de Música Vamos a estar charlando con ellos Y también cada uno preparó una canción Donde siente que la guitarra es importante Bien, bien Así que es interesante Porque vamos a llevar datita De qué consideran ellos, ¿no? No vienen a tocar temas propios Sino que vienen a tocar temas Que a ellos le gusta tocar en la guitarra Así que eso está lindo También Nacho, preséntalos a nuestro próximo invitado Que ya está listo ¿Ya estamos? Sí No sé quién es ¿Cómo que no sabés quién es? El más importante Ah, ahí está Ahí va Gaspar Exacto Aplausos Por favor Para Gaspar Aplausos Pidenme la llave Yo me voy último Che, ¿cómo andás? Bien ¿Cómo beben acá? ¿Querés una? Por favor Buena manera de pedirla, ¿no? Al con o sin alcohol La que te guste ¿Vos te des una vida? No, estoy bien No, estoy bien Con agua, estoy bien Bueno Gracias Muy amable Bueno, primero Gracias por venir Cuando nos contaron Que estabas confirmado Para este programa Realmente nos pareció Un lujazo Bárbaro Bueno, muchas gracias Así que gracias por hacerte el tiempo Y por estar acá La primera pregunta Que se nos hace en este programa No tiene nada que ver con la música Pero un poco nos divierte Y es ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Qué hice el día de hoy? Sí, sí Fuá Fuá ¿La que no te levanta, por ejemplo? Claro Me levanto tarde Porque soy una persona Un octámbulo Bien ¿Cómo la mayoría de los músicos? Me cuesta dormirme Me cuesta levantarme Me cuesta Y hoy me levanté Para ir a kinesiología Porque hice una cosa Que es jugar al fútbol Sí Que no es recomendable Para los guitarristas Para los más 35 Te diría que ya no es recomendable Llamo a todos los guitarristas A dejar el fútbol ¿Y qué te pasó? Y se revuelca En la tumba Más de uno ¿Qué pasó? ¿Qué te lastimaste? No, me corté un tendón Nada, una boludez No, no tan boludez Hace cuatro meses Que estoy como tarado Rengueando Y tuve el primer show Ahora hace poco En un estadio Sí Parado ahí medio Que nadie se entere ¿Y la pudiste pilotear? Sí Bien Entonces arrancaste Pero tengo que seguir Y fui ahí Estuve como tres horas Haciendo ejercicio Cosa que no hice Nunca en la vida Que te quiero decir algo Porque viste que cuando uno Va a kinesiología Le vas a hacer ejercicio Que decís que va Y después te ponen Los famosos Electrodos Sí Que te ponen dos cosas acá Que decís Esto es mentira Estoy como un boludo Con la pata Con unos imanes acá Que no hacen nada A mí me gusta más eso Que hacer ejercicio Electrocutame todo Poneme Pero viste Todos los estímulos Te pusieron un rato Algo ahí o no Sí Sí Me metieron Picana Y Sí Electromagnetoterapia Y electroestímulos Y todas esas Y bueno ¿Y sos una persona ansiosa? Disfruté un montón Y después me quedó La rodilla Como una cabeza Una cabeza enano Sí Pará ¿Sos ansioso? ¿Qué haces en ese tiempo Que estás ahí? Tres horas ahí En realidad no sé Si soy ansioso Porque soy bastante tranquilo Me quedo ahí Pancho Sí Me gusta escuchar música Y Cuando voy al gimnasio Voy a Más que nada Escuchar música ¿En serio? ¿Qué escuchás? Me volvo al boludo Me pongo los auriculares Y voy ahí ¿La maconita maniviana? Me dicen ¿Esta máquina la usás? No, dejá Y no hago nada al final ¿Tenés una playlist Que escuchás siempre Cuando vas ahí O vas variando un poquito De música? No Lo que me gusta De estos tiempos Es no escuchar nunca lo mismo Y todos los días Escuchar algo diferente Antes siempre era Escuchar un CD Y quemar el CD Hacerlo bosta Y Y saberme todo De memoria Y Y ahora disfruto más La posibilidad De escuchar cualquier cosa En día Escuchar música clásica Y Y otro día Escuchar tango Y Y no tener Este Después cuando me deprimo O algo así Vuelvo al Al CD Música de la adolescencia Que me siento más cómodo ¿Qué era esa música De la adolescencia? Los Chili Peppers O el Grunge O esa Música de Música yankee Vamos a decirlo Los Peppers Pearl Jam Soundgarden Alice in Chains No es tremendo No es otra cosa Y ahora ¿Qué escuchas de lo de ahora? ¿Qué te gusta? De ahora ¿Qué me gusta? Sí Me gustó Turnstyle Que es medio noventoso ¿Mirá? Sí Sí Nada de afinaciones raras Ni Bien Y Nada Este Qué sé yo Foo Fighters Fue una banda Que me gustó en su momento Pero En comparación con Nirvana No te pega igual No sé si es la época O la edad de uno Pero no Ninguna banda Me pegó ahora Yo siento que un poco Está bueno esto Porque siento que en la adolescencia Las bandas nos pegan diferente No porque si es musicalmente Mejor o peor Sino porque estamos en una etapa Que es muy Viste Rebeldía Conociéndonos Entendiendo nuestra identidad Entonces Me quiero vestir como Carco Ben Me compro las camisas Quiero romper una guitarra Como Jenny Hendrix Entonces La música te pega distinto Ya de grande Yo me veo Escuchando una canción Una música en el sillón Y ya es distinto Que como la escuchaba antes Por ahí Cándome a trompar Con mis amigos Si Se vivía con otra intensidad Y no quiere decir Que la música sea mejor Porque la música de los 90 No sé si era La mejor Era una época Que ya todo estaba Medio inventado Y las bandas Lo nuevo era la mezcla De los estilos La banda que me hacía Medio Black Sabbath Con rap Tipo Ray and the Machine Si Y esa era la novedad La música alternativa Para mí Lo nuevo Lo que yo escuchaba Che Y tenés un O sea Hablando un poco Del instrumento Que nos trae El día de hoy Acá Que es la guitarra ¿Tenés tu primer Recuerdo Donde escuchaste Un primer solo Una primera guitarra Algo que hayas dicho Che yo quiero tocar eso Y bueno Ese solo Que pusieron De Pink Floyd Cuando eras chico Veías esa película Que ya te traumatizaba Y ese solo Te deja marcado Y yo me acuerdo Que yo estudiaba Piano Tocaba teclado Y me llamaba Mucho más la atención La expresividad De la guitarra Las estiradas Los bending El vibrato Como que más versátil Y es más parecido A una voz Que lo que yo podía hacer Con un Mi limitación Me permitía hacer Con el piano Y más que nada Que tocaba piano Que tiene ese ataque Y esa afinación Perfecta Donde no podés vibrar Exacto Por más que hagas así No pasa nada Sí Tiene unos pedales Que no sé cómo funcionan Pero o sea Vos arrancaste tocando el piano Y después te fuiste a la viola Sí ¿Y seguís volviendo Al piano o no? Sí Me gusta Pero no Lo utilizo Como una herramienta Pero no No me especialicé mucho Me pasé la guitarra Y tampoco me especialicé Imagínate Sabés que Recién estábamos viendo Todos estos solos increíbles Y la mayoría De los que veíamos O reaccionábamos Eran shows en vivo Y yo como que Obviamente Pienso como público Porque es lo que soy Y nos imaginábamos ahí Derritiéndonos Y viéndolo ¿Cómo es? Como músico Estando ahí arriba Sabiendo que estás tirando Esa magia ¿Cómo se siente? O sea Debe ser como el elixir máximo Pienso como músico Estar ahí tirando un solo ¿No? Sí En realidad Lo que hacemos mucho Es tocar los solos Por lo menos yo trato De tocar los solos Como en el disco Ah Está bueno Y repetir Y no irme mucho De ese Ah De ese camino Que tiene marcado El solo en el disco Porque bueno Así lo hacía Sky Y un poco lo que pedía Indio en vivo Que no te vaya por las ramas Y no empieces a tirar Termines el solo Que no se sabe Cuando termina Si nos matamos grabando Y dándole una forma Al solo Para que quede Con un desarrollo Después tenés que respetar Eso en vivo Y Eso te da Una seguridad Porque tenés como un guión Que seguir Y es muy fácil Nunca equivocarte Cuando tocas siempre El mismo solo Claro Ya casi Porque no hay improvisación La improvisación Se da más en los discos Eso cuando grabamos Lo solo No se sabe Qué grabar Y bueno Ahí improvisás Y Ah y queda uno Y queda uno Y El que tenga mejor suerte ¿Sí? No pero eso Está bueno eso Entonces No es que lo armás No se arma Después tenés que repetir La improvisación Sí Lo tenés que escuchar Y tenés que transcribirlo Porque debe ser Andás a ver No podés ¿Por qué toqué eso? ¿Por qué dijeron eso? ¿Cómo hice? Yo no pensaba que era así Pensaba que el solo medio Que se escribía No Yo las veces que traté De vivir con algo pensado Me dijeron Bueno Hacé otra cosa Y yo Y siempre se Se improvisó Y se buscó en el estudio Y bueno Valtas es un animal de eso De improvisar Y de prenderse el fuego De Sacar un solo de la galera Cuando nadie lo esperaba Y después queda Mucha sangre en las venas Qué lindo Yo soy un poco más melódico Más de pensarlo Vamos con otra toma Y otra toma Y por ahí grabó 17 tomas de un solo Y vos sos el minucioso Y el indio me dice Bueno Si eso es lo mejor Que tenés para dar Ay la concha De la madre No voy a meter ahí adelante El equipo de nuevo A hacer otro solo Y sí Hasta que él te diga Ega para acá Uy Qué nervios igual Te dice Para mí está bien Pero para vos es lo mejor Uf Qué presión Obvio que no No Porque te obliga a exigirte Y tocar mejor O por lo menos Tocar lo que más te representa Y quedar conforme vos Y te ha pasado decir Si para mí esto está bien Como poder bancarte Nada Viste Es como cuando te dicen ¿Estás seguro con esta respuesta? No Si me dicen Esto es lo mejor que podés dar No Puedo seguir Voy a seguir una semana Grabando solos Che Guitarrista que te haya Te haya inspirado Y decís Che me gusta el estilo De este chabón O de esta piba Que decís tipo Esta es Como lo que me representa Y Frullante John Frullante Fue uno que me Te amo Gracias Me inspiró mucho Porque bueno Yo venía a escuchar Hendrix Y Y rock Y no había mucho violero Con esa O sea Venían los violeros Muy pirotécnicos De mucha técnica Y Y Y poco corazón En esa época También vinieron Esto Jerry Gantrell Y John Frullante Y Kurt Cobain A terminar un poco Con todo ese glam Y virtuosismo De Y volver a la raíz Un poco más Más cercano al blues O O otro estilo Que lindo Frullante Y si Frullante Es Hijo de Hendrix En la guitarra Se lo escucha Y es full del corazón A mi creo que es uno De los Pocos músicos Que me pone la piel de gallina Y me ha hecho llorar Si es de tu favorito Siempre lo deseo Yo lo tenía Tatuaka J.F. Y ahora me lo tapé Con este Que bueno Es un poco lo mismo Pero si Lo amo Que lindo que este sacado Me encanta Es verdad Acá estoy leyendo Una tita que me pasaron A ver Que dice Debutó a la edad De 12 años Cuando fue invitado Por Papo Para una presentación En vivo Que tan verdad Que tan mentira Verdadero o falso Verdadero o falso No en realidad Era una jam Donde Me tocó compartir Con Papo el escenario ¿No fue un show De Papo Sino que Era Más bien Un show mía No era una jam De blues Donde yo ponía El ampli Y tocaba Un par de temas Pero tenías 12 Pero tenías 12 ¿Y cómo terminaste ahí? ¿Cómo te animaste a subir? Porque en los 90 Era otra cosa ¿Viste? Habían nenitos de 12 años En los bares de blues Claro, claro O sea, vos ibas ahí Tomando puchiste Tomando wiki Está bueno eso ¿Venís de una familia melómana En ese sentido? Melómana O sea, que te acercó La música No, mi madre Si mi madre Era música profesional Tenía discos Y de ahí Y de ahí Mamé todo lo que es La música Y bueno Pero después La noche No iba con mi madre A tocar de ahí A la escapada de blues Te escapabas Me metía En unos En unos Tuburbios De blues Para tocar Que me encantaba El blues Y improvisar ¿Donde eran esos lugares? Ese lugar Era una radio Que transmitía Un tipo Que se llamaba La Bruja Era una armoniquista Que tocaba Con Charlie García A veces Mirá Tenía un programa De radio En la Rock and Pop Y Bobby Flores Todo de blues Y Chabón había aprendido A tocar la armónica Preso en Estados Unidos Entonces acá Era tipo Llegó y era como Si fuera Un realista Claro Un rockster total Porque tenía La data del blues Y Y él fue el que me Descubrió Y dijo Este tiene que tocar Y me empezó A llevar a las jam Mirá Wow Y toqué con García López Con Alejandro Medina Con Y con Papo ¿Y que vos caías Con tu guitarrita? ¿Qué guitarra era? No Una guitarra Pero Era mi primer guitarra ¿Cuál era? Se llamaba Cort Y se puede ¿Un extrato? Sí, hermosa ¿La tenés todavía? ¿La tenés? No, no la vendí No No Esas cosas hay que guardarlas ¿O no? Soy de las personas Que no se apegan a la materia Y entonces A la primera necesidad Vendí la guitarra Bien Te compraste otra ¿Cuántas tenés? Mías pocas Robadas Tengo algunas que son de esponchoreo Sí Pero no No soy muy Coleccionista Porque Mucho tiempo toqué Con una sola guitarra Consideraba que Va, es difícil Cuando te acostumbras A una viola Usar otra Sí Si no tenés muchas buenas ¿Y qué estrato? ¿Es tu guitarra? Estrato es mi guitarra Pero me acostumbré A la A la Les Paul A la Fuerza Porque Tenía que grabar Siempre los discos Terminaba grabando Con Les Paul ¿Por qué? ¿Porque era la que estaba ahí? ¿O por qué? Los productores Siempre ingenieros Elegían el sonido de la Les Paul Hay un fetiche con la Les Paul ¿No? No, tiene un audio más amable Que para la grabación Sirve Y la estrato Es muy botona Muy brillante Medio hueco El sonido A nivel de ecualización Y es muy característico De la estrato La Les Paul Es la que Si no, Socery Clapton Es como Claro Bueno, Fruciante usa una Estrato Sí, terrible Hendrix usa una estrato La Les Paul Es la La típica La Slash La que yo Hice el La movimitación Del Zorca Por suerte hiciste el chiste Antes de que lleguen los guitarristas ¿No viste? Sí, sí, nada No me pedo Te vi correr No, no te vi La puta madre Y me parece Te envidié mucho Ah ¿Por qué? Porque estás en el ligamento Porque estás en el ligamento El tema de la corrida Y la Les Paul No Me hice un poquito Las cosas que uno se da cuenta Cuando no puede, ¿no? Me hice un poquito el Slash Era tan feliz Era tan feliz Pero vas a volver Sí Sí, aparte Me muevo más ahora Roto que cuando estaba sano Que te dan ganas Que te dan ganas No soy muy de correr Como Slash Che, tenemos muchísimas ganas De escucharte Pero antes de que empieces a tocar Quiero preguntarte ¿Por qué elegiste la canción? Contanos qué canción elegiste Para tocar hoy Y por qué ¿Por qué? Te amo la canción Yo creo que me parece Que es la canción Que más me gusta Me parece Y de las primeras Que estudié Cuando arranqué Así que elegí por eso Bien ¿Cuál es? Little Wing De Jimmy Hendrix Hermosa Arrancamos tranqui Y hay una versión De Stevie Ray Vaughan Que es increíble también Sí No va a ser así La versión Dale, sí Cuando quieras No va a ser para tanto No, no, hermoso Little Wing Por Gaspar Venegas Canción de Jimmy Hendrix Lujos que nos damos En algo de música Ya se va preparando Con nuestra banda Allá Cuando quieras Despacito No se falta ni corras No, no, por favor Despacito No queremos tener nada Que ver con esos ligamentos Ah, pero y ahora Mirá, con una tele Upa Hablamos de las Trato Hablamos de la Les Paul Pero ahora se pone una tele Re Contrera ¿Viste? Re Contrera dice Así los músicos Ahí estamos enchufando todo Sigan mandándonos Sus audios Al 11 54 74 0668 Porque la idea es Ir escuchando audios de ustedes Mientras los músicos Se preparan Pará Y hablamos de Hendrix Hablamos de Lash Pero vos tenés un look Muy parecido a Tom Morello No me escuchó No te escuchó No, ya está concentrado Sí, ya está Lash, no lo distraigas Vamos a ver lo que está haciendo Perdón, perdón Es parecido el look ¿O no? Sí A ver Tom Modelo Tom Modelo Tom Modelo Se hizo el que no te escuchaba Bueno, cuando quieran Bueno, cuando quieran Tom Modelo Tom Modelo Tom Modelo Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Me gustaría ¿Tenés? ¿Tenés por ver el video ¿Qué? ¿Cuál elegiste y por qué? Sí Sí Uf Uf ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Gracias, 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 gracias a vos, gracias, gracias Juan y Agüero. Qué hermoso poder hacer esto en Luzu, la gente acá está gozando y se apaga, cierro los ojos, apago las luces. Para nosotros hacer esto, no, no, yo estoy tipo extasiado. No, me hizo acordar el sonido blusero británico, viste, tipo Peter Green, Eric Clapton. Sí, sí, Page, exacto. Ay, qué lindo poder hacer esto y suena bárbaro, gracias Luqui, porque suena increíble, gracias a los músicos. Esto es hermoso y nos vamos directamente a nuestro estudio Z, ¿no? Sí. Mientras están ahí, ay, estás con doble mic. Sí, sí, sí. Che, quiero agradecer a todos los que están del otro lado, se cayó YouTube, volvió a subir, se cayó de vuelta, se volvió a subir. Acá estamos, YouTube es medio cara de chota con la música y los copyrights, pero lo vamos a seguir dando todo, ¿ok? Porque la música es para todos y todas. Estamos en el estudio ya, en el estudio Z. Estamos en el estudio Z y voy a invitar a mi próximo invitado, que ya se está acomodando en el escenario, porque vino a tocar realmente, pero nos gusta presentarlos y hacerles como un pequeño ping pong de preguntas. Aplausos, por favor, para Diego, me va. Otro tipo de guitarra, por lo que veo. ¿Qué guitarra trajiste hoy? Una guitarra de nylon, una guitarra criolla, digamos. Una guitarra criolla. Referente de guitarra, guitarrista preferido, tenés que elegir uno. ¿A quién elegís? Diego García, creo, un español. Ok, por favor. Es un guitarrista como muy completo, muy versátil, y que también como que mezcló todas esas influencias de él con folclore. Es español, pero por algún motivo vino a Argentina a estudiar géneros de acá y siento que hizo como una mezcla piola. Bien, como de las raíces. Sí. Ok, ¿tenés un solo preferido si tuvieras que elegir uno? Creo que el de Crímenes Perfectos de Calamaro es un solo que siempre me... Me gusta. Ah, y ahora lo vamos a poner, a ver. Vamos a buscarlo. Crímenes Perfectos de Calamaro. Y te elegiste una canción para hoy. Va, te elegiste una canción es la pregunta, en realidad, porque hay gente que viene a improvisar. ¿Vos qué viniste a hacer hoy algo de música? ¿Qué decidiste hacer? Vine a... voy a tocar solo con la guitarra y voy a hacer una versión de How Deep Is Your Love del tema de los beauties. ¡Qué lindo! ¡Uy, qué temazo! Bien, ¿vos solito con tu guitarra? Sí. Perfecto. Y hemos hablado de Frusciante y Frusciante lo ha hecho, a veces lo que hace Frusciante es en los medios de los shows de los Rotten Cochip Peppers, sale solo con la guitarra y se canta y ha cantado How Deep Is Your Love de Villis y es un tema hermoso para escuchar simplemente una guitarra y una voz. Sí, es uno de mis temas preferidos. Bueno, no voy a cantar ahora. Bueno, pero va a sonar. Sí, es una versión que hice de guitarra de ese tema. Me encanta. ¡Qué lindo! Es un viaje para mí extremadamente musical. Con un sonido exquisito, Ultra HD y audio espacial. Y todo esto que escuchás lo podés compartir directo desde la app en todas tus redes sociales. Obviamente también lo podés escuchar desde la app conectando a tu auto mientras vas escuchando esa musiquita que te recomendé. Las listas que armamos y todo. Descargá la aplicación gratis en App Store o Play Store. Elegí tu suscripción free o unlimited sin anuncios y disfrutá de tremenda experiencia musical. Amazon Music tiene cosas que otras no tienen, como un sonido increíble, como playlist curada por artistas. Hasta tiene shows en vivo, que para los que nos gusta la música, los shows en vivos son clave. Amazon Music, gracias por bancar este programa. Y ahora sí, quiero escuchar How Deep Is Your Love, versión en guitarrita de nylon. A ver. Y ahora sí, quiero escuchar. 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 hacer las luces de las luces de las luces de tu casa, abrirte una birrita, fumarte lo que quieras y escuchar esto porque es hermoso. Gracias, Posta. Gracias, Posta, para mí es algo increíble lo que está pasando acá, poder hacer esto en stream, es increíble. Seguimos en nuestro estudio. Estudio Z, que está en el estudio Z, que está en el estudio Z, que está en el estudio Z, que está Pauli, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Sí, eso le da un tono más dulce, ¿viste? Sí, y un... Me hizo acordar un poquito al plug de Clapton, ¿viste? Cien por ciento, el que está, el famoso Tears in Heaven. Sí, exacto, que lo toca con cuerdas de nylon y tiene como un poco ese sonido y ahí él usa una técnica que hizo toda la banda en uno, ¿no? Eso es lo que tiene la guitarra, es una orquesta portátil. Hermoso. Sí, como esta cosa conmovedora, ¿no? Como que te desgarra un poco cuando escuchás estas canciones, algo muy... Eso, como conmovedor, creo. Y ahora viene otra propuesta completamente diferente. A ver, ¿querés esperarme antes que haga una cosita? Que me agarre un poquito de hambre. Uh, bueno, dale. ¿Está mal o no? No, no, obvio, obvio. Porque quiero preguntar en la tribuna, ¿hay hambre o no? Sí. ¿La están pasando bien primero? Sí. ¿Hay hambre? Sí. Bueno, porque estamos con birrita, que ya sabemos que nos gusta, y esta ahora ya me agarra para picar alguito. ¿Saben lo que tenemos acá? Mirá. Opa. Mirá. ¿Estas las conocen? ¿Las conocen estas que tienen gusto a huevo frito? Ahora se las voy a dar a probar para que prueben y quiero ver su reacción. Hoy nos acompaña los snacks de Good Show, una empresa líder que está en el mercado hace más de 35 años. Tenemos papitas saborizadas a huevo frito, que yo las probé, y cuando las pruebe van a decir, tipo, uno cuando dice, huevo frito, qué raro. La afroasis, no necesitas mojarla en huevo frito, directamente. Exactamente. Cheddar, jamón, pimienta, chitos, palitos, maní y batatitas, una locura. Y además, no saben el datazo que les voy a tirar, estos productos son ideales para aquellos que quieran distribuir snacks a lo largo de todo el país. ¿Qué haces? ¿Lo vas a repartir por allá? Pará. Eso. Quiero que les hagas probar las de huevo para alguien y quiero hablar reacciones. Las de huevo. Pero me sacaste todo de loca. A ver, ¿podés hacer pruebas? Quiero que la hagas probar las de huevo. A ver, ábranlas de huevo y quiero ver la reacción, porque es huevo frito real, mirá. Mirá, le voy a robar una. A ver. ¿Qué? ¿Tiene uno? A ver. ¿Proba otro? Mirá, prueba una. ¿Es como huevo frito? ¿Es como huevo frito? Mirá. Mirá. Momento, eh, perdón, eh. Sí, pero no. ¿Qué? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? Momento, por mí. ¿Qué? 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 Probá esto, probá esto, probá esto. A ver, a ver, a ver. Voy a decir huevo frito, pero mirá, probá. Está buenísimo. A ver. ¿Viste huevo frito? Pasá, pasá, pasá. Voy, voy, voy. Bueno, bien. ASMR. Mientras deleitamos estas papitas, ¿querés probar, Juli? Después me dice, aplauso para Juli Agra, por favor. Ahora voy a dar fe sobre ellas. Nueva guitarrista, invitada del día de hoy, sesionista con su propio proyecto y muchas cositas para contarnos, pero no puedo evitar preguntarte por la historia detrás de la foto. Hace unos días te pasó algo muy zarpado. Pasó algo muy zarpado. ¿Podemos ver la foto? A ver, la tenemos ahí cargada, mirá. Quiero que me cuentes la historia detrás de esta foto. Vos hace unos días estabas en una jam y pasó esto. ¿Qué onda? No, mirá lo que... Pasó, simplemente pasó. ¿Dónde estabas? ¿Tiempo, espacio, lugar? Estaba en el Hotel Faena. Sí. Tocando en una jam, o sea, es una jam que hacemos semanalmente. Ok. Con Gastón Barenberg, Mojo, Luna Suárez, amigos, básicamente nos juntamos a tocar. ¿Qué días son? Los miércoles. Los miércoles. Todos los miércoles. Salteadito. Bien. ¿Y para ir cómo hago para ir? Caigo. Caes. Caes al bar del Faena. Caes al bar del Faena, el Library Lounge. Mira. Ok. Y vos de repente fuiste como todos los miércoles o los días que te toca tocar con tu banda listo para tocar algunos temas que ya Luna, que es la que canta, saben perfecto. Está todo armado. Todo armado. ¿En qué momento te cae Charly García y supiste que eso iba a pasar? Había como que te dio una mini chance y nos dijeron, bueno, chicos, ténganse estos temas, pero no nos decían quién era. Ténganse estos temas por las dudas. Ok. Entonces dije, bueno, vendrá algún, no sé. Vendrá alguien a hacer, pero nunca pensábamos que era el imitador. Vendrá el imitador, vendrá alguien a hacer un, sí, como un homenaje. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué onda zarpado? O sea, cumpliste un sueño. Total. Ya no sé qué más hay. ¿Y ahora qué hago después de esto? Bueno, ahora viene algo de música. Sí, pero fotón ese. No, y aparte tenés un fotón. ¿Ya lo imprimiste? Mirá lo que es. No, pero no pierdas el tiempo. Eso tiene que ir, entrás a tu casa y tiene que haber algo gigante. Tipo Capillo de Destino. Sí, tipo Capillo de Destino. Mirá lo que es esa foto. No, fotasa. Mirá qué ganas. Che, ¿qué vas a tocar el día de hoy a ganar algo de música? Hoy voy a tocar una canción de Luis Alberto Spinetti. ¿Cuál? Hablando de próceres. Jardín de gente. Hermoso. Bueno, va preparándose Juliagra, nuestra próxima invitada al escenario de algo de música. Adelante. Y me gusta, ¿eh? Porque dentro de la versatilidad hubo jam, hubo temas internacionales. Ahora toca el tema de una canción nacional, eso me gusta también. Mientras se acomoda Juli, ¿tenemos audios, no? De oyentes. ¿Eso es? Sí, audios, no, recomendaciones, links. Bueno, a ver, a ver, a ver. Uy. Rata Blanca te diría que es. ¿Es? No, pero podría ser. Sí, sí. Podría ser, mirá. A ver. Creo que es Herbal, si no me equivoco. ¿Herbal? Sí. Pero en medio de leyenda de Irmago, ¿no? Sí, da igual. En medio, Rata Blanca, mal. Sí, sí, sí. ¿Esta es la que te mandé yo? No, no, no. Lo mandaron en el chat y lo estaban ahí pidiendo, así que... Patio Sardelli. A ver, Patricio Sardelli, que sos mi amigo, por lo menos en redes. Quiero que vengas acá a hablar de música, a tocar solitos. Quiero que vengan acá, por favor. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con la gente dale play? ¿Con quién hay que hablar? Con el mismísimo Patio Sardelli. Con el mismísimo Patio Sardelli. Le voy a mandar un audio. Ya. Le voy a mandar un audio. Mándale el audio, dale. Le voy a mandar un audio. Pará, pará, pará. Le voy a mandar un audio. Le voy a mandar un audio. No, violero tremendo. Siempre usa el Spall. Bueno, acá parece usar un estrato, ¿no? Sí. Le voy a mandar un audio, pará, ¿eh? Claro, lo del Lerner. Nacho, ¿qué pasó? ¿Funciona en serio? Sí, funciona. Por eso le voy a escribir. Les Paul le está usando acá. Les Paul, mirá. Poneme, estoy en pantalla, mirá. Estoy compartiendo pantalla. Mirá todo Stoker ahí, yo. Y él es un gran... El único que me mandó fue una vez un corazón, nada más. Poneme, mirá. ¿Estoy? Sí. Es un gran admirador de Slash. Sí, bueno, sí. Mirá. Ah, boludo, te mandó un corazón de la nada, ¿no? Sí, después yo todo ahí. Stoker y una vez me mencionó la historia, andás a ver, ni idea. Bueno, voy. Cuenta, perdón, ¿puedo sumar algo? Sí. Con este tema que decimos, Pato cuenta siempre que uno de sus ídolos es Walter Yardino. Bueno. De Rata Blanca. Ahí va. Por lo tanto, ahí está la referencia. Arranqué el audio así, nosotros sabemos. Puede decirnos, Walter Yardino. Como para arrancar ahí. Voy, voy. Poneme, si querés. ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo estás? Estoy acá en algo de música, el mejor programa de música de la internet, en Luzu. Estamos hoy en un especial de solos de guitarra. Y necesitamos que algún día vengas a tocar la guitarra. Recién acabamos de escuchar un solo tuyo. Me encantaría que vengas a hablar de música, a hablar del rock, a hablar de tus inicios, de tus referentes, de Walter Yardino, de Slash. Queremos escucharte hacer hablar la guitarra como lo hacés hablar todas las veces que te hemos visto. Yo te he visto en el Luna Park, te he visto en Vélez, te he visto tocar el solo. Así como lo hacía Hendrix con el solo de Estados Unidos, vos lo hacés con el nuestro. Y eso me encanta. Te queremos acá en algo de música. Tengo una tribuna que ahora va a gritar muy sacada porque quieren que estés, mirá. Es el único programa de stream que le damos la entidad que se merece y la importancia a la música. Queremos verte acá. Gracias por hacer música y gracias por mantener vivo el rock en nuestro país. Che, ¿estuvo bien el audio o no? ¿Estuvo bien o no? ¿Estuvo bien? ¿Estamos? A ver. Pará, 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 pará. ¿Tenemos, no? ¿Ya estamos con Juli? ¿Estamos ready? Ya, estamos. Estamos. Cuando quieras. Adivinio, conservar, cuidar, con amor, este jardín de gente. Eso es lo que nunca se ve. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Y ya no sé si es que amanece o veo al cielo como un gran colage. Está ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente, con dinero no se inventa el amor. Y ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte y el andén espera por mí. Y qué dirás cuando termines el bocado de tu pro de aflor. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Y ya no sé si es que amanece o veo el cielo. Eso es lo que nunca será. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún arreglo en tu alma tendrás? 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 Che, ¿ya es el último? Ya es el último. Ah, no quiero que se termine este programa. Y sí, porque a este programa le quedan seis minutos de aire. No, no me gusta eso. Sos tan alto que tenemos que ir más para atrás. ¿Nos podemos pasar un poco, Car? ¿Nos podemos pasar un poco? Bueno, mientras tanto, mientras negociamos. Sí, a ver. Último invitado del día de hoy. Muy buenas noches. Ya hablamos de él. Lo queremos mucho. Sí. Es muy talentoso. Aplausos para Matt Alba. Muchas gracias. Qué voz grave, ¿no? Gracias. Qué bueno conocer a esa persona, finalmente. Es verdad, yo siento que te conozco, pero no nos conocemos. Sos más alto de lo que pensabas, te lo deben decir mucho. Me lo dicen mucho. ¿Te acuerdas la primera vez que tocaste una guitarra? Sí. ¿Edad? Estaba la gripe A, ¿te acuerdas? Hace... ¡Uh! Dos mil... Doce años. 2009. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 23 y yo tenía 9 años. Wow. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? Me encontré una guitarra ahí en un placard. Ah. Y estaba mirando Drake y Josh. Vos lo dijiste, sí o sí, Nacho. Nacho es más viejo, ¿eh? Es una serie de Nickelodeon. Vos tenés 23, yo tengo 36, loquito. Claro, no. Cuando Drake y Josh estaba al aire, yo ya estaba amantando a mi primer hijo. Lo llevás épico, pero para ser más chico. Sí, sí. Nada, y hay una canción y yo quería tocar esa canción. Ok. Y traté de sacarla ahí más o menos de oído, y de haber sacado la melodía, las notas, y fue como que me di cuenta, no sé, hice algo, y me gustaba la vibración en mis dedos. Y da, me empecé a tirar. Fue como amor a primera vista. Sí, sí, fue como, esto me gusta. ¿Tenés un guitarrista favorito? No. ¿No podés elegir uno? ¿Un par? Y me gusta mucho Joe Paz, que es un guitarrista reyacero, que llevó la guitarra a un extremo muy loco. No sé, me gusta El Flaco, hay 200 millones de guitarristas increíbles. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Y muy diferentes. ¿Y tenés un solo preferido o una canción preferida donde la guitarra tenga una participación que te guste mucho? Uy, qué complicado. Sí, te matamos con las preguntas, no. Me gusta mucho como suena la guitarra en Cemetery Club. Ok. Está lindo. Pepe, pepa. Super pintoresca, no sé, está re bueno. Che, ¿y qué temita te trajiste hoy aquí para tocar en algo de música? Voy a tocar un tema mío, se llama No Quiero Saber. Me gusta. Con una intro de Hendrix para homenajear la guitarra. Me encanta. Foxy Lady es la intro o no? Creo que sí. ¿Puede ser que esto ya lo tocaste en un show en vivo? Sí. Me encanta. Para quienes lo vieron y para quienes no, es momento de que suene esto en algo de música. Una fusión increíble. Matt Alba y Jimi Hendrix. Sí. Tranquilo tuyo. Adelante, vaya al escenario de algo de música. Hermoso. Matt Alba y con esto cerramos las participaciones del día de hoy. Sí, sí, sí. Salvo que nos pasemos un poquito y me ponga medio chinchudo y quiero que alguien más vaya a tocar. Bueno, me parece bien. Voy a ver qué me pasa y si viene Garabal, que me saque a las piñas, no me importa nada. Me lo como con dos panes a ese boludo que todavía tiene que tratar temprano porque está haciendo antes que nadie a las 8 de la mañana. Yo mientras digo boludenses como para exceder un poquito este momento, quiero agradecer a todos los que están del otro lado, escuchando, mirando, gozando este programa de guitarras. Me encanta que Ura esté acá porque tiene... Yo cuando no sé algo de verdad lo miro y me dice sí o no o me tira la datita correcta. Eso es bárbaro tener un especialista acá, la tribuna que está siempre manejando y un especial agradecimiento hoy al equipo técnico de Algo de Música, al equipo técnico del USU porque está sonando increíble y eso es muy importante para nosotros y muy importante para los artistas y los músicos que vienen. Y a Carmen Elicabe, productora ejecutiva que le hizo posible a esta locura que hace unos meses flasheábamos. Sobre todo Nachito. Gracias, gracias. Y le quiero agradecer también a Gastón Barenberg, gran baterista y gran productor. Gracias porque nos dio una recontramano. Gracias Gastón. Gracias Gastón. Sin más ni menos. Sí. Con ustedes. Matt Alba. No. 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 ¡Gracias por ver! No quiero saber si en tu colegio fuiste popular No quiero saber si en tus redes siguen muchos más No quiero saber si estás en Teleón discográfica Solo quiero salir con vos como si no hubiera nada Y como si no hubiera más nada Y como si no hubiera más nada Quieren cantar conmigo ahí en la tribuna Como si no hubiera más nada 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 No quiero saber si en tu colegio fuiste popular No quiero saber si en tus redes siguen muchos más No quiero saber si estás en Teleón discográfica Solo quiero salir con vos como si no hubiera nada No quiero saber si en tu colegio fuiste popular No quiero saber si en tus redes siguen muchos más No quiero saber si estás en Teleón discográfica Quiero salir con vos como si no hubiera nada más Muchas gracias Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Sí A ver, yo te escucho bajito Ahora sí Fantástico Te la pasaste mal Gracias, Matt Gracias Matt Alba Lo pueden seguir en Instagram ¿Cómo se llama el tema? No quiero saber No quiero saber ¿Tenés alguna fecha próximamente? Yo lo voy a hacer en Brasil Y estoy haciendo algo Bueno Ok, cositas Yo soy en Matt Alba en Instagram Gracias por venir Sí, hay una movida Ok Sí A ver Un querido, se llama Dipomato Es un show íntimo en un link Creo que hay tres personas Guau Lo menciono Está muy bueno Se llama Juntada 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 Listo Ok, datazo Entonces Una fecha increíble Donde pasaron por este escenario Matt Alba Juli Agra Juani Agüero Diego Mema Y Gaspar Venegas Aplausos Aplausos para los músicas Que sean guitarras Y a los músicos Y a los músicos Obvio Sí, obviamente Y los músicos también Tuvimos una banda increíble Que acompañó a esto Así que chicos Gracias por venir Gracias Luqui Que estuvo coordinando todo el sonido Y de vuelta Toda la técnica que hizo posible Que este programa Suene increíble Gracias Goura por venir Increíble Sabemos que no es lo que más mueve Lo que más en el stream Pero lo vamos a seguir haciendo Exacto Así que gracias Nos vemos el jueves Ah El jueves El jueves El jueves vamos a salir De una a tres de la tarde O sea vamos a estar al mediodía Sí Entonces cuando Pará Cuando Cuando nos tiraron la idea Que teníamos que estar al mediodía Y que nosotros somos Un programa de música Con Nacho pensamos Vamos a hacer Algo de Peña Exacto Entienden Y no es algo de Flor Peña O de Pachu Peña O de Flor Jazmín Peña Vamos a hacer La mejor Peña de Morphe Acá Cocina en vivo Música en vivo Cositas La Peña de Morphe Verdadera La Peña de Morphe Del stream Algo de Peña El jueves De una a tres Acá en Algo de Música Yo seré de Diego Leuco Ella será Lizzie Tagliani Y haremos una Peña Acá Porque es un día patrio Vamos a hacer empanadas Vamos a venir con la escarapela Vamos a tocar música De las raíces argentinas Van a venir los tabaleros Exacto Va a ser un tremendo show Real Música en vivo Y espectacular Una linda Peña Para que cuando Leuco Se quiera ir de ese programa Nos llamen a nosotros Y Lizzie Tagliani Se quiera ir Nos llamen a nosotros Nos vemos el Así que Algo de Peña Nos vemos el jueves A la una de la tarde Una de la tarde Esto fue Algo de Música Chau Adiós Si llegaste hasta acá Dale like Y suscribite Y si te gustó este video Acá tenés el próximo capítulo Por favor Solo un tema Y si te gustó este video Y si te gustó este video